Con solo 17 años, Catalina Castro tiene la gran responsabilidad de representar no solo a la provincia, sino al país, en el torneo a efectuarse del 17 al 23 de julio en Cartagena de Indias, en Colombia, luego de que el pasado 8 de julio ganara el Miss Team Embajadora de la Belleza Ecuador 2017 llevado a cabo en la ciudad de Babaoyo, la jovencita oriunda de la ciudad de los eternos carnavales, actualmente cursa el segundo año de bachillerato en un prestigioso plantel educativo. Sus aspiraciones en el campo profesional, dice, es convertirse en ingeniero civil o cirujano plástico, y nos cuenta la razón. Tengo como perspectiva seguir ingeniería civil o especializarme en cirugía plástica. Es un gusto que he llevado desde pequeña, por la experiencia que he tenido mi papá. Para Catalina la belleza solo es un complemento, pues debe primar los sentimientos. Tiene claro la oportunidad que representa este concurso y lo que ella aspira como resultado para lo cual se prepara junto a otras participantes de las que refiere son un aprendizaje. Creo que debería ser lo que una persona tiene dentro, o sea, sus sentimientos, qué es lo más importante en una persona. Porque lo físico es, digamos, un atractivo para todas las personas, pero siempre lo que una persona lleva en su interior, en sus sentimientos, en su corazón, es lo que realmente importa, lo que expresa. Sentadas en el Banco del Parque Central de Guaranda, Catalina nos cuenta que le gusta todo tipo de música, come de todo y que su hobby es el deporte, preferentemente el básquet y el fútbol. Respecto al concurso, dijo, hará su mejor esfuerzo y su diseñador está a cargo de confeccionar los trajes, que un total de ocho lucirá durante el certamen. Es un logro en mi vida, uno de mis más sueños que puedo cumplir, bueno, el poder ganar allá o representar prácticamente a mi provincia y a mi país. Bueno, es algo que me llena y lo haría con todo el corazón. Suerte a nuestra representante en el concurso. Con imágenes de Diego Armando Chiluisa para Guaranda TV, Patti Coloma.